de la casa de los famosos y de la fortaleza mental y emocional ya que estás en Miami, piensas ver a Daniela Navarro que ya rompió con Nacho la virgen de la tarea era la pregunta de Mirka a ver, a ver, a ver por la fortaleza emocional y mental que tú mostraste pues sí, pero si pude correr dentro de una casa imagínate ahorita que estoy afuera, agarro un avión y ya me regreso no pasa nada, rápido me escapo pero lo que digo es que si tienes deseo de verla, o sea, como amiga pues mira, yo nunca estoy negado a hacer las fases con nadie yo siempre voy a estar abierto al diálogo en mí siempre van a encontrar un ser humano en el que podemos platicar en arreglar las situaciones y más que podemos ser compañeros uno nunca sabe en un futuro, ojalá porque aparte es madre de una gran niña, una escuinca que gritaba luche y eso a mí me da mucha ilusión independientemente de los problemas o cuestiones que hayan habido la verdad es que a mí sí se me resbalan esas cosas yo creo que en ese momento sí realmente estamos encerrados en un lugar que te puede hacer reaccionar de una manera en la que no estás acostumbrado de que no es tu forma de hacerlo y pues a pesar de que mucha gente le encanta decir que las cosas no son personales en los juegos, se equivocan porque por supuesto que son personales y es un reflejo de tu vida, de quien tú eres porque si tú ves en las olimpiadas que van corriendo y de repente no ves a un güey que le pone el pie ¡Ay! No es personal, es parte del juego es un reflejo de cómo te comportas en la vida exactamente, que le llaman que traiciones no, 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 claro que es personal la forma que te expresas de tu contrincante de tu compañero, de tu amigo, de tu enemigo como lo quieras llamar es totalmente un reflejo de quién eres tú en la vida entonces hay que tener mucho cuidado y hay que hacerse responsables de todo lo que hicieron, de cómo reaccionaron porque hay una cosa que se llama darmas por eso me fue tan bien en mi salida y hay otra que se llama carmas es que tú, si tú, lo estás viendo y si no, me salgas me salgas de la hacienda vas a ver todos los carmas que se están pagando ¿A quién le estás hablando? No sé Por favor Bueno, bueno, veanlo en su próximo capítulo No, pues yo digo tú ¿Tiene nombre de animal? ¿Nombre de animal? ¿Tiene nombre de animal? No, es un animal más bien No creo que te haya gustado ¿Es un animal? Es un animal, no sé si sea el zorro, el perro, el conejo Bueno, pero nada más Dino si es mujer o hombre ¿Potro o es potro? No, hombre ¿Es que estás hablando de potro? O sea, claro que podría pelearme con una mujer pero no me expresaría mal en ella Jorge Lozada